Vamos con más y les contamos ahora que las cámaras de seguridad en Villa El Salvador captaron como un sujeto detonó una bomba Molotov en los exteriores de una vivienda. Según la familia afectada, el ataque habría estado dirigido hacia unos antiguos inquilinos. Veamos. Era poco más de la medianoche cuando una bomba Molotov detonó en la puerta de una vivienda en Villa El Salvador. Desconcertados, los vecinos salieron de sus casas. Faltaba poco para que gracias a las cámaras de seguridad descubrieran cómo un sujeto, intentando pasar desapercibido, caminaba encapuchado. Él logra ingresar por la reja ubicada en la avenida central y enciende el explosivo. Para los agraviados, esto se trataría de un ataque para quienes hasta hace algunos días eran sus inquilinos. Le dije que desocuparan, que me desocuparan el cuarto. Venían hombres, no sabía cuál era el esposo, venía uno, venía otro. Y a mí no me gustan esas cosas. Yo pienso que por eso puede ser. Porque yo no tengo problemas, no debo banco, no debo ninguno, mis hijos deben banco. Los propietarios tienen casi 80 años. La pareja solicitó a la mujer que desocupara el espacio, pues varios desconocidos llegaban hasta su casa y esto les preocupaba. Yo estaba en casa, yo duermo al fondo, al otro lado la cuchera. A la cuchera duermo, yo mi esposo se levantó, me dice, no, a la esquina han puesto bomba. ¿Cómo van a poner bomba? Me levanto ya a mi puerta y ya estaba todo, todo ya roto. Pero gracias a Dios que no ha pasado nadie ayer, no ha estado nadie. ¿En ese espacio no había nadie? No, nadie. Solo un mes antes, otra inquilina utilizó un recibo suyo para sacar un préstamo y hubo varios inconvenientes, por lo que la corrieron. Ahora hay solo interrogantes y no respuestas. Y una carta de amenaza dirigida hacia El Gordo, a quien nadie ha podido identificar. Para los vecinos, extraños movimientos en las noches anteriores hacían sospechar que algo pasaría. Hace como tres días aproximadamente, ya han estado vigilando la casa porque yo duermo cerca a la ventana. Y la perrita que está ahí, una perrita afuera que la dejan a veces, la perrita la traba. ¿Y han estado acercándose a la vivienda? Han estado, han estado, porque ven la moto que hasta ahí nomás hasta el auto llegaba y de ahí, pum, iba toda la ciudad. Y ya varias veces. Los vecinos del sector 3, grupo 7 de Villa El Salvador, están conmocionados por lo ocurrido y piden mayor seguridad en la zona. El Epingle de Villa El Salvador llegó al punto y realizó varias diligencias. Según indicaron testigos, el sujeto huyó en dirección a la avenida Revolución a bordo de un taxi plateado.